Música ¿Cuántos años hay que ver a los profesores escribidos en una tarima? como si fuera la autoridad, pues no, yo creo que ese es el primer impacto que se lleva a los niños. Yo quiero una profesión distinta, por eso quien se actúe y las tareas no sirven para nada, no más que para separar el docente, yo creo que estas divisiones ya no deben existir en el siglo XXI, cambiar los métodos, la forma de enseñar, una enseñanza en la que se deja un poco, en la que se dé espacio libre al error, porque como mejor aprendemos, como los profesores siempre penalizamos el error, como si fuera malo y no es verdad, con el error se aprende, con el niño el pensamiento crítico, eso tiene que formar parte de la educación, y no intentar manipular al profesor, vaya manipulando el pensamiento del niño, tiene que enfocar su propio pensamiento, y eso también se tiene que hacer en las escuelas, y luego que la cuestión de la comunidad de convivencia, es de que se conviven, a menos horas que se pasan en un colegio. Yo creo que la psicología está para comprender a las personas, no para medirlas, no para medir la inteligencia, no, para eso no está la psicología, la psicología está para ellos, para comprender a la persona y cómo se comporta, y por qué lo va a hacer, ahí está la raíz, es decir, el XXI, cada vez es más complejo, la educación cada vez es más compleja. La verdad que ha sido un tema muy grande que estaba ahí, y que al final se tiene que acabar de ellos, cuando se hacía para la universidad, se tiene que acabar de ellos. Gracias.